¿Cuál es la influencia en las políticas públicas llevando el interés particular por encima del interés general? En Paraguay tenemos dos casos que tal vez sean los más importantes, que son la estructura tributaria. Nosotros tenemos una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y además muy justas. Y volviendo de nuevo al problema de la tierra. La desigualdad de la tierra aumentó en los últimos años, ubicando al Paraguay como uno de los países más desiguales del mundo en acceso a la tierra. Y eso tiene que ver con la forma en que se distribuye la tierra y cómo determinados grupos de poder se apropian de la tierra en Paraguay. ¿Quiénes son estos grupos de poder que se apropian de la tierra en Paraguay? ¿Son nacionales? ¿También hay extranjeros? Hay nacionales, hay extranjeros, hay empresas, hay individuos, hay de todo un poco. Ahí es bastante heterogéneo, pero en realidad está vinculado al crecimiento de la demanda mundial de commodity, especialmente de la soja. ¿Y cómo estos élites empresariales del agronegocio penetran dentro del Estado paraguayo? Y de muchas maneras. Por ejemplo, en el sistema tributario pagan menos impuestos que el resto, proporciona los ingresos. Por ejemplo, en la estructura institucional del poder ejecutivo en la propiedad de la tierra y también en el poder judicial. Cuando hay litigios judiciales por tierra, los campesinos siempre pierden. Y en algunos casos hasta son irregulares las formas de expulsión o de desalojo que tiene el sistema judicial para sacar a los campesinos de la tierra que tienen. ¿Qué instrumentos existen para poder debilitar el poder de estas élites? Y tenemos instrumentos formales, tenemos muy pocos. Y lo que queda es la organización social, es la organización de la ciudadanía y generar un debate público sobre la injusticia que se genera, tanto en términos de, volviendo a los dos casos que tenemos, tanto en el tema de la inequidad tributaria, como de la injusticia en el acceso a la tierra. Muchas gracias, Verónica. Gracias.